Con la mano arriba si quieres bailar, quiero verte sudar, hoy vamos a celebrar que la vida es bella. Con la mano arriba si quieres bailar, quiero verte sudar, hoy vamos a celebrar que la vida es bella. Bailando ya en verdad es la buena, la voy tocando yo la prendo, que en tu tienda yo la tengo prometido. Si la voy bailando sola, conmigo bailarás esta canción, y pa' que se emocione y se va a quedar. Ay, 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 como dice, como dice, como dice. Siéntelo, y siénteme que siente la acción garjona, suavecito, y siénteme que siente la acción como dice que iba. Con la mano arriba si quieres bailar, quiero verte sudar, hoy vamos a celebrar que la vida es bella. Con la mano arriba si quieres bailar, quiero verte sudar, hoy vamos a celebrar que la vida es bella. Y yo me voy, 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 tú sabes que nosotros estamos en otro lugar. Aquí se vamos a celebrar que la vida es bella, hoy vamos a celebrar que la vida es bella. Y yo me voy, 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 Ф oriented. Cuando se prenda, esto no hay quien lo detenga, ponte de pie a cabeza. ¿Quién? Ahí, 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 ahí. Y cuando se prenda, esto no hay quien lo detenga, ponte de pie a cabeza. Este ritmo es el que te lo muestran. ¿Y dónde están las mujeres con las manos arriba? Esta fiesta la amanezca y hue, en guarse dos. Palabra como hue, entre hay que, con el control de Dios. Aquí sé como te vas y lo, en esta fiesta la amanezca y hue. Oye, kiliquili, kiliquili, yo me hue, entre hay que, con el control de Dios. Aquí sé como te vas y lo.